Con todo cariño a los habitantes de ese lugar maravilloso aquí en la región de Aysén Allá lejos la vida trancurre en silencio, por eso es que quise hoy estar allí Conocer a su gente, esa era la meta, y en esa caleta sentirme feliz Recuerdo aquel día que llegué a este suelo, con el solo anhelo de encontrarme en él Por eso le canto con todo el cariño, por eso le canto a Caleta Torpel Único en el mundo, este pueblo allá lejos, enclavado ahí mismo en el litoral Con sus caminitos, hechos de madera, hoy día zona típica y patrimonio nacional Qué lindo es conocer cada rincón allá en el sur de nuestra tierra Lleno de paisajes se encuentra el camino, saliendo de Cocran para ir a Tortel Desde los semellizos, pasa por tres lagos, por el barrancoso lindo fue conocer Por el jaramillo, por el lago Varga, por río el encuentro, también el volcán En el vagabundo se embarca en la lancha, ahí sigue el camino hacia Puerto Yungay Tres horas en lancha, por el río Báquer, hoy ya no me explico, tan honda emoción Por remolino grande, por remolino chico, y el cauce lo arrastra hacia Punta Timor Cuando va llegando, encuentra el cementerio, después el aeropuerto, lindo fue conocer Serpenteando el río, por los montes verdes, de pronto aparece Caleta Tortel Navegando el váquer, bajaron por años, los bravos balseros, llevando el cipré Hoy quise brindarle, solo este homenaje, por ese coraje, al hombre de ayer Hoy quise brindarle, solo este homenaje, por ese coraje, al hombre de ayer Hoy día el turista, también el viajero, camina al pueblo entero, y su alrededor Recorren canales, con algún lanchero, visitan Fior do Estefen, y ven Tisqueromón Allí fue fundada, por bravos de pioneros, con esfuerzo y esmero, y puro corazón Por eso yo quise, a Caleta entero, llevarlo por el mundo, en esta canción Por eso yo quise, a Caleta entero, pasearlo por el mundo, en esta nueva canción Por eso yo quise, a Caleta entero, pasearlo por el mundo, en esta canción Por eso yo quise, a Caleta entero, pasearlo por el mundo, en esta canción